bueno amigos otra vez les habla desde todo un poco coleccionables aquí con su amigo rudy power y aquí me fui de cacería y les vengo a mostrar este monster trucks que son de la hot wheels camaro de la hot wheels 50 aniversario este es un camaro trae sus rines muy bonitos sus llantonas su body es de metal como ustedes pueden ver aquí su carrito de plástico para que lo aplasten su tarjeta muy bonita fan favorites número uno está muy bien diseñado estos carros la verdad me llamó mucho la atención trae aquí para cubrirse se asemeja como una llanta de las monster trucks para cubrir el carro está muy bonito trae muy bonitos tampos adelante no trae calaveras atrás si trae su tampito de hot wheels al lado su tampito de hot wheels vamos a ver cuántos son son dos cuatro seis ocho carros que son el 5 alarm el loco pum rinonite el darle delivery el 18 chevy camaro 55 el tiger shark el pure muscular y el radical race aquí los tiene como puedes ver para que los puedan coleccionar ustedes están muy bonitos estos carros estos carros este es de la hot wheels como pueden ver ahí les traigo este de también de monster jam este que es del batman me gusta coleccionar muchos carros de batman como ustedes pueden ver este es de batman pero se me hace que el body es de plástico está muy bonita la tarjeta este el chasis parece que si es de fierro pero este si trae las llantas un poco más chiquitas que el que el monster truck como pueden ver aquí atrás está muy bien diseñado el carrito trae sus alerones aquí trae su logo de batman también cromadito en frente está muy bien diseñado este carro ustedes pónganme en los comentarios a ver si lo abrimos a ver si es de de fierro de plástico y compararlo también con el monster truck también lo quiero abrir el de monster truck como pueden ver aquí atrás trae 2 4 6 8 carros también dice true metal verdadero metal pero yo pienso que no no es de metal el 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 body no es de de metal es de plástico más bien es la carrocería lo que lo trae de metal este aquí viene muchas especificaciones como ustedes pueden ver y aquí de auténtico fort jam de monster jam y aquí dice cuidado tiene muchas piezas plásticas para los niños deben tener mucho cuidado para los niños si les quieren comprar uno de estos no se vaya a asfixiar y es de spin series aquí como pueden ver me gusta mucho este carro de batman me gustó mucho había otros más pero me gustó más el de batman pueden ver y aquí trae su musilaguito delante está muy bonito el carro aquí su cajita están también las cajitas no se olviden de darme un like suscribirse y tocar la campana de notificaciones y para hacer más videos mostrarles más de mis colección y no se olviden de decirme si lo quieren que los abra o no quieren que los abra y díganme ustedes o así los dejo para que se vaya la colección así como están o los abro para ver ustedes díganme y no se olviden este de suscribirse y de darme un like para 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 así así poder hacer más más videos como este mostrarles más carritos en el otro video les voy a les voy a mostrar este un un treasure home que me encontré en la calle que lo compré ahí en en un en un tianguis y no se olviden amigos esto es todo por el momento me despido con ustedes desde todo un poco coleccionables con rudy power hasta la vista la vista y 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 Gracias.